Bueno, mientras llega Matías, queremos decir que hay Liga de Volei, el clásico, en el Estadio de la Superiora, el PSN con obras. Y mañana arranca la Intercontinental con la Intercontinental del hockey sobre patines. El hockey, el deporte por excelencia en San Juan, comienza un gran campeonato mañana. Así es. Y bueno, ahora nos vamos con Matías Rusa, ¿te parece? Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Como todos los años, las marcas de automóviles de nuestro país están presentes en la costa argentina, mostrando algunos de sus productos más representativos y aprovechando la época veraniega para adelantar en Avant Premier a alguno de los nuevos modelos que llegarán en este 2024. El grupo Stellantis arribó con toda su armada de marcas en el Summer Car Show, donde se pudo ver de todo. Citroën exhibió su gama completa con el C3, el C4 Cactus, el C5 Aircross y en exclusiva el nuevo SUV C3 Aircross de 5 y 7 plazas que arrancará su comercialización en el mes de marzo. Peugeot se concentró en su vehículo más vendido, el 208 de fabricación nacional, que va a sumar un motor turbo de 3 cilindros y 120 caballos de fuerza, junto con el emblemático 3008 europeo, uno de los coches más deseados por los argentinos. Jeep mostró toda su línea con Renegade, Compass, Commander, Wrangler y con Gladiator, con una gran variedad de modelos 4x4 que se pudieron probar en la costa. Ram tuvo en su stand a la 1500 Rebel y Laramie, con su tradicional lujo, y además se presentó la nueva Ram Rampage, la primera pick-up diseñada en Latinoamérica y que hizo su debut en el Summer Car Show. Fiat está presente con el Pulse, con el Kronos, con la Toro, con el nuevo SUV Fastback, y presentó el Pulse Abarth, la versión deportiva de este SUV con motor turbo 270 caballos y que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 8 segundos. Renault, por su parte, regresó a la costa atlántica con una renovada propuesta, haciendo base en Pinamar y en Carilo. Además de las experiencias gastronómicas de autor, de la realización de Test Drives con la Laskan, y de los beneficios que los clientes podían encontrar en los stands, presentó el nuevo Cardian, el exponente SUVB, que llegará al país junto a la gama de vehículos 100% eléctricos que recientemente fueron presentados en los E-Tech en Buenos Aires. Ford y Chevrolet también estuvieron presentes en el verano para un 2024 que nadie quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar todas las novedades que se vienen en un 2024 que aún se muestra bastante incierto.